No nace de una forma concreta, o sea, no nace de un día te despiertas y yo voy a contar esto, ¿no? Para ello nos conocemos, empezamos a tener conversaciones, oye, creo que estaría guay hacer una serie sobre la libertad, creo que estaría guay hacer una serie que hablase, que no fuese durante un periodo escolar, sino que fuese durante el verano, una road movie juvenil y demás, y son ciertas cosas que queremos hacer, un retrato veraz, naturalista, queremos utilizar elementos propios de la generación a la que queremos retratar, y creo que son ciertos conceptos que poco a poco empiezan a unarse y de entre nace la premisa original, la premisa cuadra, nos gusta y nace un poco de esta conjunción de términos. No lo puedo decir de una manera en plan, sí, no, o sea, no lo sé, yo imagino que sí. Yo la verdad que me siento un poco al revés, yo siempre he querido ser creador y luego he salido de actor, yo que me conoces desde los 13, 14 años, ya que dedicarme a estar un obseso, yo estoy obsesionado con esta profesión, la gente me dice, no, pero no, no, obsesos, o sea, alguien me conoce, o sea, estoy obsesionado, vivo 24 horas por esto, y sí que es verdad que llevo lo de actuar y tanto, sí que es verdad que, hombre, yo no es complicado, pero yo creo que al final es que cada persona la fórmula es muy diferente, hay una parte de suerte, hay una parte de mucho esfuerzo, tesón, orbitar, conocimiento, estudiar, formarse, hay miles de cosas que yo creo que me han llevado al final a conseguir levantar una serie de televisión, hay miles de cosas que cada persona será diferente, pero si algo puedo decir es que yo personalmente vivo obsesionado por esto, entonces no sé si va a ser ahora, o iba a ser dentro de 10 años, pero algo iba a salir, porque es que ya digo, dedico mis 24 horas de mi vida, los dedico a esto. Bueno, nosotros queríamos intentar hablar de un poco de tú a tú a la generación Z, que es el público principal al que queremos dirigirnos y al que estamos intentando retratar en la serie, para nosotros lo más importante era hacer un retrato veraz y el que pueda ver la serie aprenda algo sobre esta generación, y que si el que lo ve es un espectador, ojalá de esta propia generación, que se sienta identificado, que pueda verse realmente en esta serie, que pueda ver con mucho naturalismo lo que vive en su día a día, y al final creo que el sentimiento que tienen todos los personajes de la serie, el que hemos pasado nosotros todo el proceso creativo es el sentimiento de libertad, y al final es algo con lo que todos empatizamos y justo creo que en esa época de nuestras vidas, de la adolescencia, todavía más, ¿no? Cuando creemos que somos libres pero no, o todo lo contrario, creemos que no somos libres y en realidad son mucho más de lo que pensamos. Absolutamente, o sea, vamos, es más, es una de las, la serie aún no se ha emitido, pero la ha visto ya gente y demás, y algo que nos llega es el sentimiento de, ostras, empatizo mucho, me ha gustado hacer este viaje con los personajes, yo sigo viendo seres juveniles y ya tengo 32 años, ¿no? Creo que al final retratar una época de la vida que todos hemos pasado, además es una época de cambios, una época en la que está cargada de puntos de giros personales, es un lugar muy cómodo en el que crear ficción, crear conflicto, crear obstáculo, no es muy fácil sentirte identificado y volver a viajar y volver a transportarte, y yo creo que quien la vea se puede transportar con ellos, puede hacer el viaje con ellos, y encima puede aprender algo de esta generación, ¿no? Una cosa también que yo creo que sucede en esta serie es que realmente vas a ver un retrato veraz y puede ayudarte incluso a entender cómo se mueve y cuál es el ritmo que lleva esta generación. Sí, al final yo creo que todos o hicimos un viaje parecido en nuestra adolescencia o nos hubiera gustado hacerlo, ¿no? Y ese sentimiento yo creo que lo van a compartir muchos espectadores y al final es un proceso de empatía con el viaje tanto externo que hacen como el viaje interno que hacen, y al final es el que va a acompañar a los personajes, el que va a acompañar al espectador con ellos. No, no, absolutamente, además para poder, para no hacer una serie tan naturalista como queríamos hacer, una serie sin tanto artificios, sin las sin artificios, y además al querer transmitir este tema de libertad transversalmente a todos los departamentos, una de las primeras cosas que nos planteamos es hagamos una puesta de escena muy veraz, que sea muy naturalista, para ello hay que darles mucha libertad a los personajes. El trabajo con los actores se lleva a cabo dándoles mucha libertad en los movimientos, en el diálogo, en plan cómo lo expresarías tú, cómo lo hablarías tú, cómo te moverías tú, vamos a crearlo, ¿no? Creo que todos los departamentos técnicos han girado alrededor de lo que hacía el casting, y es algo de lo que yo me siento muy orgulloso, de parar muchas veces el equipo técnico y decir, no, 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 esperad, que es que vamos a ver qué van a hacer ellos, y luego nosotros trabajamos, pero vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Han tenido mucha libertad, yo como actor me encantaría que algún día me den esa libertad en el proceso creativo y poder crear así con un director unas escenas. Ha sido un sentimiento que yo creo que hemos tenido nosotros desde el principio, de cara a Boomerang, la productora, y a H.O. Max, y creo que hemos sabido también transmitir tanto al CAS como decía Jaime, y al resto de departamentos, y ha sido muy enriquecedor, y creo que una de las claves del resultado final tan naturalista y tan realista de esta serie es justo eso. He tenido la suerte de contar con un coach, que es Pablo Álvarez, que es un actor, para que estuviese con ellos, porque yo quería que ellos hiciesen el viaje de verdad, yo quería que ellos no simplemente tratasen de hacer lo que yo les digo, sino que ellos realmente tuviesen esa libertad, tuviesen esa sensación de creación, ¿no? Yo les he dejado que ellos jueguen conmigo y les he ayudado a confiar en mí, a que se lanzan al vacío y yo lanzarme al vacío con ellos también, de que tomen esa perspectiva también de creadores, de la propia serie o de sus propios personajes, ¿no? A la hora de dirigirles, como te comentaba antes, siempre he puesto por delante la puesta en escena actoral que el resto de cosas que tenemos muy claras, pues que creemos que si hiciese el viaje de verdad, todos los escenarios son de verdad, todo es naturalista, la luz es natural, no tiene ningún artificio de ningún tipo, ¿no? Entonces, siempre es un planteamiento desde la dirección de que todos los departamentos vayan a tratar de plasmar de esta manera tan veraz y tan naturalismo, y los actores lo han visto, lo han vivido, y yo tenía actores que habían hecho cosas y me decían, y no me pones marcas en el suelo, no me pones tal, el foquista, estoy seguro que no le haría tanta gracia, pero a los actores les ha gustado mucho. El cuadro tercero final tiene dos elementos muy característicos por los que se utilizan, primero de todo, a mí me permite, el viaje está plasmado desde los ojos de Alba, no está plasmado desde los ojos del resto de personajes, es Alba la que se sube al viaje, y el cuadro tercero te permite hacer un primer plano como no se hace en ningún otro formato, te deja casi meterte dentro de la cabeza de los personajes, eso es la sensación que siempre he tenido yo, de no me distraer el fondo, aunque hago un viaje externo, realmente estoy con los personajes, yo quería acercarme mucho a los personajes, me he acercado muy cerca a ellos, y he dejado mirarles, y no quería que nadie se distrajesen con nada, entonces el aspecto de reto cuatro tercios ayudaba muchísimo. Y luego aparte, en la propia estética que hemos buscado, es decir, queremos, es una estética que la generación Z se siente identificada, hemos identificado esos elementos, los hemos atraído hacia nosotros, y los hemos tratado de utilizar. Cuatro tercios a día de hoy se utiliza, tanto en publicidad para la generación Z, videoclips, música urbana y demás, entonces eran dos conceptos que se unían muy bien para poder crear el accidente, todo cuadraba para que todo fuese cuatro tercios, HBO, todo el mundo lo entendió, en el momento que se explicó, todo el mundo se quiso sumar a esto de rodar la serie en cuatro tercios. Sí, fue clave que toda la forma y el fondo, digamos, en este caso se alinearon también, y por ejemplo nosotros desde el punto de vista de los creadores tuvimos la suerte de que luego Jaime dirigía el proyecto y entonces en el principio estuvo muy claro cómo tenía que ir todo de la mano y cómo el fondo y la forma iban a ir en la misma dirección y creo que así se ha conseguido un poco ese objetivo. Bueno, en este caso yo creo que el grupo de amigos es un grupo de chavales, de adolescentes de 17, 18 años que se ven, ellos creen que están faltos de libertad, creen que son adultos, creen que han madurado y no se les trata como debería y deciden que mediante este viaje, pues como lo van a conseguir, aunque sea durante un viaje de fin de curso, yo soy mayor para no decir nada en casa, robar una furgoneta y irme a hacer el viaje, porque en casa me tienen encarcelado y necesito esa libertad, pero creo que lo que se van a encontrar con Alba es justamente todo lo contrario, o sea, realmente a ella sí que le está pasando esto, realmente a ella sí que está encarcelada en su casa, realmente a ella sí que le hace falta este viaje para escapar y de repente lo que ellos creían que eran los dramas de su vida y sus cárceles se van a dar cuenta de que no, realmente ellos son unos privilegiados casi, digamos, respecto a Alba, yo creo que es un poco el aprendizaje que va a hacer el grupo respecto a ella y luego ella también va a tener su aprendizaje de cara al grupo desde el punto de vista de que es un personaje que seguramente sea la primera vez que conecta con alguien, que conecta con un grupo y puede sentirse que forma parte de algo. Al final Alba está utilizando al grupo para escapar y la ironía dramática viene de que aquellos que está utilizando para escapar son aquellos que realmente le están haciendo libre. Hemos sido muy humildes y hasta mal que, o sea, decir esto no es humilde, pero lo voy a decir, ¿vale? Yo creo que hemos sido humildes, ¿por qué? Porque yo tengo mi propio estilo, se podría haber rodado de otra manera, se podría haber hecho las preguntas de otra manera, pero teníamos grandes frases en esas pizarras que nos ponemos arriba, estamos hablando de libertad, que quede siempre claro, ¿no? O esta frase de que queremos ser veraces, ¿no? La historia está por encima del relato que tú quieras hacer, está por encima la historia o el tema, ¿no? Y yo creo que hemos sido muy humildes a la hora de decir, vale, vamos realmente a preguntarnos cómo lo haría una generación Z, vamos a dejarle realmente que ir en esos personajes, vamos a realmente a que hablen como ellos hablen, cómo se muevan. Yo podría perfectamente haber dicho, no, me viene mejor que os mováis así porque esto va a ser más preciosista o esto va a ser más cinematográfico y no lo hemos hecho. No hemos, en ningún momento hemos, en la musicalización de la serie, por ejemplo, hemos, yo tengo mi propio estilo musical, yo soy mucho más metalero, rockero, pero también tiene sus gustos y los chicos tendrían otro gusto, pero nosotros nos hemos preguntado qué música escuchan ellos, aunque no sea la música que nosotros escuchamos, ¿no? Creo que hemos sido muy humildes, está mal que decirlo, pero hemos sido humildes a la hora de crear la serie y hacernos las preguntas correctas, yo creo. Sí, al final nuestra bandera siempre ha sido ese realismo, ese naturalismo y aunque somos los primeros que nos hemos empapado de todo tipo de series juveniles y hemos disfrutado con todas ellas, al final es un poco el elemento que utilizamos para diferenciarnos un pelín, ¿no? Y poder intentar tener ese espíritu propio, en este caso.